saludos amigos bienvenido a otro episodio más de super canal fans de rafael amaya oigo un súper contenido donde le estaremos hablando lo que estará pasando con el huracán beryl en jamaica pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que actives la campana de notificaciones no dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy te estaremos hablando de que beryl es un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 140 millas por hora a sólo 5 millas menos que la intensidad que se registró esta mañana de acuerdo a la actualización de las 2 de la tarde del centro nacional de huracanes de miami el peligroso huracán se encuentra a 45 millas al sur de kingston jamaica y sigue hacia el oeste a 18 millas por hora los vientos huracanados de beryl se extienden hasta 45 millas desde su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan los 185 millas casi 1 300 kilómetros pues las condiciones del huracán han empezado a llegar a las costas más meridianales de jamaica y se espera que se extienda a más partes del país especialmente a la parte sur en las próximas horas pues a lo que se prevé que ver y siga su trayectoria justo al sur de jamaica hasta el miércoles por la noche y que siga siendo un huracán de categoría intensa al menos de categoría 3 a lo que ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical están azotando otras partes de la isla el aeropuerto de montego bay en la costa noroeste de jamaica registró una ráfaga de viento de 53 millas por hora en la última hora y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!